El activista político de Ciudadanos por la Libertad, Marco Benavides, asegura que el desempleo es una de las necesidades más grandes que existen en los municipios. Bueno, una de las necesidades, grandes necesidades que tienen los territorios es la falta de empleo, ¿verdad? Bueno, debido al problema que tenemos con el coronavirus, hay muchos territorios que son turísticos y que por el problema mundial, ¿verdad?, de la pandemia, pues el turismo ha caído mucho, muchísimo. Y lo decimos precisamente porque en estos días anduvimos en el territorio de Tola, que es un municipio turístico, nos decían ahí los directivos de que el turismo ha caído prácticamente un 80, 90%, en Cárdenas también, en la mayoría de los municipios, ¿verdad?, hay bastantes problemas de la población. Eso significa que no hay ingresos para las personas, ¿verdad?, que trabajan en todos esos centros que tienen que ver con el turismo. Además, hay una recesión económica, ¿verdad?, que no podemos taparla, ¿verdad?, hay recesión económica en Nicaragua y eso afecta definitivamente a la población. Benavides también denunció anomalías en las alcaldías del partido de gobierno y además criticó la exposición de personas al coronavirus en las aglomeraciones. Sí, en Diriamba nos comentaban de que se aprobó un préstamo, ¿verdad?, en la alcaldía para reparar las calles producto de los tranques que se levantaron, ¿verdad?, sin embargo, pues eso no ha tenido ningún provecho, ¿verdad?, no ha habido ningún provecho al respecto. Es otra anomalía que ha habido precisamente en el municipio de Granada, que es un estudio de factibilidad sobre las placas para taxis, ¿verdad?, en el municipio de Granada. Este, se está realizando la entrega de placas, sin embargo, de acuerdo a la información que tenemos, quien está haciendo ese proceso de entrega de las placas es el INIFON, que absolutamente nada tiene que ver con el trabajo de la alcaldía, ese es algo meramente responsabilidad de la alcaldía. El asunto, ¿verdad?, de la población simpatizante con el Frente Sandinista es evidente en la televisión, ¿verdad?, en los medios de comunicación, como la gente es llamada a realizar un sinnúmero de actividades que atenta directamente contra la salud de las personas. Hace poco, el fin de semana, diríamos, hubo una carrera de motos, ¿verdad?, y realmente eso es atentar contra la salud. Entonces, yo pienso de que eso no debería de ser, ¿verdad?, una de las responsabilidades del gobierno, de todo gobierno, es velar por la salud y estabilidad de la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.